Se está convirtiendo casi en una necesidad y es a veces el requisito imprescindible para conseguir algunos empleos. Como nos explica Emanuela Roch, Nueva York es una muestra de este fenómeno. Estos niños que apenas han aprendido su lengua materna, el inglés, ya asisten a clases de español. El taller de lenguaje para niños es uno de los lugares que está capitalizando el creciente interés de los neoyorquinos por el español. Sus clases se han triplicado en los últimos cinco años. En el pasado, los estadounidenses creían que el inglés era el único idioma del mundo. Esa actitud está cambiando, dice. El melón. Los padres de Casey quieren que su hija aprenda el idioma de su niñera. Me dicen a mí que les hablo mucho en español, si puedo más en español. Yo les hablo más en español que en inglés. Las estadísticas refuerzan esta tendencia. Con más de dos millones de personas, los hispanos son la minoría más numerosa del área. Uno de cada cinco neoyorquinos habla español en su casa. Además, los latinos están saliendo de sus barrios e integrándose en la vida de la ciudad, donde se aprovechan de la creciente demanda de trabajadores bilingües. En los hospitales, los bufetes de abogados y las parroquias, el español se está convirtiendo casi en un requisito. Un abogado, un médico o cualquier otro profesional que no sepa español en Nueva York hoy, estamos hablando de octubre de 1999, creo que lo tiene difícil. El Departamento de Policía de Nueva York va a empezar a ofrecer clases de español para sus agentes. Esto es otra manera de también tratar de acercar al Departamento, a las diferentes comunidades. Con lugares como Nueva York, California, Texas y Florida hablando cada vez más en español, muchos apuestan con que gran parte de este país acabará siendo bilingüe. Los defensores de esta teoría mantienen que al fin y al cabo es una vuelta a los orígenes, ya que el español se habló en Norteamérica antes que el inglés. Para CNN, Manuela Roch. ¡Suscríbete al canal!